Creo que este año ha sido uno de los que más me he enfermado, más frecuentemente. Supongo que eso también tiene un poco que ver, porque antes yo me vacunaba cada año con la vacuna contra la influenza, sin embargo este último año no. No me había dado gripe hace como, hace un rato ya, creo que este semestre me ha dado como dos o tres veces. Este año sí, una gripe un poquillo prolongada, casi como de unas tres semanas aproximadamente. Solamente tuve dolor de garganta, que me duró como cuatro días. Existe la percepción en las personas que las gripes y virus de ahora cuesta más curarlas. Le ha pasado. Un virólogo de la Universidad de Costa Rica aclara por qué. En realidad eso es una percepción de la población, digamos, no es que los virus se prolongan más o son más fuertes en una temporada u otra. Hay ocasiones en las que sí se da eso, pero es poco frecuente. Digamos, este año, a pesar de que la población piensa que ha habido un aumento en los casos y en la severidad de los casos, cuando uno revisa los datos ya diagnósticos de los laboratorios, se da cuenta que en realidad no varía mucho de año a año. Loría explicó que en el entorno circulan múltiples virus que causan la misma sintomatología y que atacan a las personas más vulnerables. Entonces, por ejemplo, usted puede tener un cuadro respiratorio causado por un virus en particular, siente que ya resolvió ese virus y luego vuelve a entrar un segundo virus diferente y entonces se vuelve a reinfectar con algo diferente. El experto además aclaró que otra de las razones por las cuales las personas sienten que sus gripes se prolongan es porque las vías respiratorias quedan sensibles. A esto, muchas personas le llaman alergia al frío, lo cual es otro mito de la población. Asimismo, enfatizó en la importancia de la vacunación. Pero la mayoría de la gente no entiende el fundamento de la vacuna. La vacuna usted se la tiene que aplicar y tiene que pasar de un mes a tres meses antes de la exposición al virus para que se haya generado suficiente protección para prevenir la infección. La mayoría de la gente empieza a ver que la gente alrededor se infectó o anda enferma con el virus de la influenza y en ese momento es en el que deciden ir a vacunarse. Y entonces dicen, fui, me puse la vacuna y igual me infecté. Los asmáticos, niños y adultos mayores forman parte de la población que más cuidado debe tener ante los virus e influenzas.